¡Suscríbete! Ahora, pues se activó lo que sería el sendero de zumblas del tiempo limitado con su debido descuento del 10%, lo cual quiere decir que yo iba bien, iba correcto en mis predicciones en tiempo y hora. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. El primer comentario que quiero responder es el de Maestro Uwey que nos dice, el descuento del 30% ya pasó cuando empezó el laberinto. Decirte, colega, primero muchas gracias por comentar que existen dos descuentos del 30%. El primero se nos otorga al inicio del mismo, es decir, que una vez que inicia tu laberinto tienes una hora para hacer uso de un descuento del 30% con las fichas que tengas en ese momento. Ahora, existe un descuento más del 50% y ese se nos da en una hora y en un día aleatorio de la semana. Entonces, lo más que podemos hacer es estar atentos al mismo para poder aprovecharlo, ¿no? Bueno, siguiente comentario para Axon717, más que un comentario es una aportación que nos dice que en Chile es la hora 1 de la tarde, ¿no? Entonces, quiere decir que mi tablita donde posiciono a Chile con la hora del mediodía estaría mal, ¿no? Entonces, yo quisiera pedir ayuda a lo que serían mis poderosos suscriptores, a todas las personas que están viendo este videíto, que me corroboren esto, que me pongan en los comentarios lo que sería el horario del 30% del descuento para los laberintos anteriores, ¿no? Entonces, ahí podemos ver lo que sería una discrepancia entre todos esos datos y podemos sacar una constante y, bueno, pues darles lo que sería el dato correcto para que ustedes puedan hacer uso del descuento del 30% en Chile de la forma correcta puntual, ¿no? Sin errores y, bueno, pues muchas gracias para nuestro poderoso colega que nos adjuntó lo que sería su poderoso comentario. Muchas gracias, colega. Tu poderoso corazón y tu pequeño espacio en el canal. Muchas, pero que muchas gracias. Y, bueno, ya lo saben a los demás integrantes del canal, ¿no? Siguiente cuestión que nos dice de Jean-Pierre Abad Romero. Nos dice que son las 11 en Perú y no hubo descuento de nada, ¿no? Bueno, colega, ese descuento, perdón, esa hora para tu país, bueno, tú tienes que ingresar a lo que sería el laberinto esa hora todos los días. Desde ahora tienes que ingresar todos los días para tratar de alcanzar lo que sería un descuento del 30%. No te estoy diciendo que es el día jueves, no te estoy anticipando que es el día miércoles. No, 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 tú tienes que ingresar a esas horas. Lo que yo te digo que esas horas son lo que sería los posibles descuentos, o perdón, el horario que sería el posible descuento del 30%. Entonces, esa información yo espero que la tomes a bien y, pues, que ingreses de esa forma y que te haya sido de utilidad. Lo mismo para las demás personas, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente comentario que nos dice Víctor Siaps, que nos dice que... Pero el descuento del 30% es mañana más de lo mismo, más de lo mismo, las mismas preguntas. Tienen que ingresar a su juego a esas horas para tratar de alcanzar lo que sería el descuento del 30% si es posible, ¿no? Lo mismo, colegas, lo mismo. No les digo el día, pero la hora sí, ¿no? Siguiente comentario de ALA, que este comentario sí que realmente me está cagando, que me dice... Su predicción fue fallida, así que mal, colega, mi predicción fue totalmente correcta en lo que sería el descuento en la aparición, en todo caso, del sendero de tiempo limitado de Zumblas. Y, ¿por qué no? En el mismo descuento, de el mismo. Mira, ahora lo estoy utilizando, me estoy llevando a lo que sería el monstruo con un descuento del 10%. Yo se los estaba anticipando, escuchen lo que sería el video, escuchen y vean hasta el final. Ahora, yo dije lo que sería que para mi país utilizaría la hora de mediodía, es decir, de mediodía a una de la tarde tendría que ir verificando lo que sería el descuento del 30%. Pero les dije que también iba a aparecer el sendero de tiempo limitado de Zumblas, lo que sería a horas 6 de la mañana o 7 de la mañana. Es decir, que tenía que ingresar a esas horas. Lo que yo hice fue ingresar a las 6 de la mañana, no me apareció el laberinto, pues descansé una hora más, volví a ingresar a lo que sería mi juego y apareció, apareció el sendero de tiempo limitado y hice uso del mismo descuento. Es decir, que mi anticipación, mi predicción fue totalmente correcta, así que ahí lo tienes. Ahora, si tú te estás refiriendo a lo que sería el descuento del 30%, pues no sabes aún, no ha pasado ni siquiera un día. Lo que te sugiero es ingresar a tu juego, hacer uso de las tablitas que te voy a poner en la pantalla. Una vez más a todos, hacer uso de estas tablitas, bueno, los de Chile también ir corroborándome esta información para que, bueno, la vaya modificando, ¿no? Pero en todo caso, las demás personas ingresen a su juego a esta hora y, bueno, tal vez, tal vez puedan utilizar el descuento del 30%. Esto, claro, ya se los estoy comentando, que es una variable que tenemos, o perdón, una constante que tenemos que se nos viene desde hace bastantes laberintos. Tres o cuatro, si no me equivoco, ¿no? Ahí lo tienen. Ahora, para corroborar esto, que yo realmente hice el descuento, perdón, uso de este descuento en lo que sería este laberinto. Esto voy a poner, bueno, en realidad me hace sentir un poco incómodo, pero realmente es la forma en la cual ustedes van a corroborar que mi información, que los datos que les di, las predicciones son correctas. En todo caso, colegas, a mí me gusta mantener lo que sería mi canal con una buena edición. Es decir, que yo entrego lo que sería una buena imagen, una buena calidad de audio, sin cortes, sin nada de esas cosas, ¿no? Sin marcas de agua ni nada, ¿no? Aquí verán que voy a poner lo que serían los descuentos de este monstruo, pero les voy a poner también lo que sería la hora en el momento en el cual estuve grabando este video, ¿no? Porque yo grabo los videos de forma independiente y luego subo el audio una vez que ya veo o creo que sea conveniente, ¿no? En todo caso, voy a hacer algo que me incomoda y que me incomoda bastante, bastante, y no quiero volver a ver en mi canal, pero creo que es necesario. Acá lo tienen, en esta flechita les indicó la hora en la cual estoy ingresando a mi juego e hice uso del mismo, ¿no? 7 de la mañana. Yo les dije que mi país iba a ingresar a las 6 o 7 de la mañana y pues mis datos son totalmente correctos, ¿no? Una vez dicho esto, espero que todas sus dudas hayan sido resueltas, ¿no? En todo caso, ahí lo tenemos, colegas. Una cuestión más que realmente me está encabronando y que no voy a hablar en otros videos, bueno, en realidad espero no hacerlo, es que voy a colocar lo que sería una marca de agua en mis miniaturas y por qué no más grande en los videos. Mil disculpas por esto, pero es porque un suscriptor me comentó que un creador de contenido, un pseudo creador de contenido, usó lo que sería las miniaturas que yo creo, una de las miniaturas que yo creé en su video, ¿no? Entonces yo vi que realmente si lo hizo, me comentó, estoy utilizando tus viñetas, no te enojes, ¿no? Entonces ni siquiera pedió permiso, simplemente las usó y dijo, perdón, las estoy utilizando. Eso para mi parecer es realmente, yo nunca más lo voy a hacer, yo jamás, jamás lo haría, espero no hablar más de este tema. Bueno, pues eso se queda en una anécdota. Bueno, es un creador que realmente a mi parecer es totalmente irrelevante porque sus ediciones son que, sinceramente, no les sugiero visitar el canal, por eso no voy a hablar más de él, no voy a comentar el nombre y pues ahí se queda en una anécdota, ¿no? Ahora, colegas, muchas gracias, si es que se quedaron hasta este punto de video, compartan que siempre ayuda al canal, suscríbanse que viene bien y pues muchas gracias y hasta la próxima.